Muy buenas a todos, Peñita. ¿Qué tal? Espero que todos estéis bien. Seguimos en The Racing 3, donde lo habíamos dejado. En modo historia, continuar. Sí, capítulo 3. Ah, no, capítulo 2. Un jet kill. Cinco días y once horas. Armas combinadas, creas una. Big bug. ¿Ese es mi garaje o qué? Sí, hardware. Bueno, recordaros que en el capítulo anterior habíamos matado al jefe de la banda de supermoteros estos. Que van de tíos duros, pero no lo son. Y ahora seguramente vaya a entregar los botes de graffiti para las zonas donde se supone que hay casas de supervivientes. Que no las tienen contra los mercenarios. Voy a entregar unos botes que tengo ahí y demás. Y no sé si seguir la historia en este capítulo o ir por la ciudad matando zombies y liándola un poco a ver que se descubre. Hey, Nick. Lol. Qué fíjones. ¿Diego? ¿Diego? A ver si le quito la puta máscara a esta. ¿Qué número lleva? Lleva algo en el cuello, ¿no? A ver. Yo llevo el 12, pero... ¿49? ¿49? ¿Qué significan estos números, tío? ¿Lol? ¿En serio me ha mordido? ¿Qué? Mierda. Un placer conocerte, tío. Mierda. Nick. Cariño. Necesitas sombres. Ahora mismo. O te transformarás en unas horas. Yo iré con tu amigo al avión. Nick. Está en la nave que está en los muertos. No tiene pérdida. ¿Sombrex? ¿Dónde voy a encontrarlo? Inglotron. Sin duda. Allí hay un crematorio. En las mordes tienen un ministro de emergencia. Bloquearon todas las salidas por los muertos. Tendrás que ir por las cloacas. Búscalo. Ve al crematorio. Vale. Bueno, me ha mordido, la hemos liado, pero... Se supone que hay una especie de cura, ¿no? Aduna. Vámonos, Nick. Joder. Zombrex, 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 zombrex. Bueno, de momento... Vale. Ahí está. Vale. Ayuda a cargar. Selección de capítulo, opciones. Bueno, vamos a ver. Gentecita. Habilidades... Puntos a distancia, mecánico. La propiedad de la nuestra. Vale. La presión. Vale. La inteligencia. Encuentro y... Vale. La ganancia de puntos. Y el cuerpo a cuerpo. Un golpe de mentón, xxx. Vale. Libros. Ok. Tutoriales, recetas, planos. Vale. El de la escopeta. Ya lo habíamos visto. A ver dónde tengo que ir, ¿no? Ve a las alcantarillas. Vale. Bueno, no tiene mucha pérdida mientras lleguemos. Un vehículo. La moto. Vale, apisonadora. Vámonos. Mierda, no tengo. Si tuviera el plano... Mierda. Duele. Duele. ¡Ya! ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Qué peor! No Hijos de puta Dios Salva jala No puede ser Vale LoL Vamos a reconstruir ¿Qué es esto? ¿Ninimoto? WTF Dios, ¿qué es esto, chaval? Vale. ¡Maldita sea! Una chica imponente está haciendo una especie de ritual en el cementerio. ¡Mierda! De ritual en el cementerio. ¡Mierda! ¡Deprisa! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Corre, pequeño! ¡Corre hacia la maldita alcantarilla! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, ya estamos liándonos al cantar ya, ¿no? ¿Algún plano? Nada, ahí no hay planos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto sí que sí. Vale. Relajador muscular. Team de booty. Dinamita. Vale, wey. Escopetas. Nada, escopetas no. Un poquito de dinamita. Amachingan. De booty. Y seguimos para adelante. Mira detrás del camión. A ver. Cócteles molotov. Guitarra eléctrica. No hay ningún... Qué raro, tío. Joder. Sé que se puede hacer algo con la guitarra, ¿no? Sé que hay un objeto que se puede utilizar con la guitarra. Pero no sé. No sé cómo se hace. ¿ anestesió? Esa uno. Es un barrido. cogeres, anda vamos a ver boom si juntan todos, tío, a ver a ver si puedo juntar todos vale, vale, no se puedo casar vamos, vamos hay que buscar las putas alcantarillas vale, la siguiente entrada what the fuck vale, vámonos se quedan todos pegados ahí, tío me tengo mal por culo de aquí, hijo de puta vale vale, vale, nada nada que me interesa en el camión bueno, a ver lo primero, lo primero aquí arriba tenía que entregar unos sprites que llega de pura chorra no lo sabía, pero bueno hey, qué pasa Ana genial eres un buen tío gracias, tío puedes llevar a la gente a los lugares que quieras con esta boca, ¿vale? os admiro por lo que hacéis aunque la gente no haga más que difamarnos bien, vale bloqueado no sé por qué está bloqueado y tú también deberías pero no pienses que tienes posibilidades no me van los tíos, ¿vale? bueno, vamos a ver misión secundaria completa vale, ¿qué tenemos aquí? planos de alabarda vale, perfecto taquilla de armas guantes de MMA ¿por qué sigue en el suelo? yeah, vale meceláneos armas taquilla ah, que se está rebasteciendo la taquilla vale carrito vale, aquí hay unos cuantos objetos cuchillos de combate cuchillos de combate dios, que de armamento, tío a ver, me voy en de máscaras vale nos vamos nos vamos chiqui oh, chaval como me mola este traje la verdad porque nada ostias una pena esto me vale ¿te siente bien? ya, así mola más vámonos yeah mira, le che sale, tío ¿dónde demonios es esta real calma? a ver, shop mmm qué mal ¿qué? dios, cabezazos ahí vamos a pillar vale, shop vamos a ver qué dentro entiendo entiendo de qué vale cuchillo de camisera nada hmm champú vale lo que más bien necesito no se encuentra aquí precisamente pero bueno ostias esos tipos son malas ah, están otro en la calle ok lol dios por la vida chaval vale a ver hay una moto y una maquinita esta está muy bien que bien que bien a la mierda vienen los no vamos a ver a 15 metros bueno no no ah No, 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 no. No, 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 no. No, ahí, ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. What the fuck. Que no se caiga en nada, coño. Por cierto, ¿y esto? Ninguna manera de entrar ahí. Vale, vámonos. No, 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 no. Pero hay una linterna ahí arriba, ¿no? Vamos a pillar la linterna por si hay acá. Vale, mejor. Armas... Nada. No, 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 no. Será más, tío. Ah... ¡Holy! 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 ¡Dios, chaval! ¡Holy! 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 Vale Dios, qué coño le has comido, tío. La puta carne de fondo, seguro. Es un pirra que no veas. O la quita. Vámonos. Vale. Ablastador eléctrico. Bomba de metal. Vamos a ver. Un aplastador eléctrico. Digo yo, la maza por un lado, ¿no? La batería por otro. Sí. Venga. Dios, chaval, qué buena pinta tiene este arma, colega. Sí. Sí, 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 sí. Ey, hay un muñequito aquí, oye. Saquete pantalos militares. Vale. Dios, el cementerio. Las cosas no eran lo suficientemente, esto es lo mismo. Wow. Maintación. Dios, Dios. Guas. Guas. Ahora sí que sí, 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 sí. Vamos, uno por ahí. ¿Esta quién es? Venir, venir, venir. Cuanto más seáis, mejor no lo pasaremos. Porque esto es una fiesta, ¿no? Vale, mientras me siga Ana. Ahí está todo controlado. Ana, por ahí. Oh, una guadaña, qué buena. Me mola. Lol, qué bien. Nos lo vamos a pasar aquí, colegas. Uh, un portacésped, tío. Un portacésped. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ana, no me jodas, ¿eh? Vale. Yo no tengo nada para esto. Sopladora, ¿qué hago yo una sopladora? Vale, a ver, bueno, vamos a ver dónde teníamos la misión, directamente. ¿Habrá Zombex o no habrá Zombex? S.T. Cage. ¿Y este quién es? Lo lo... Lo siento, tío. Pensé que eras un zambio. Tienes un cierto aire de arrastrado. Tienes que hacértelo mirar. ¿También buscas Zombex? Lo necesito ya. No, no. Estoy haciendo un trabajo. Soy Gary, ¿y quién de morir eres? Nigranos. ¿Trabajas ahí? Nigranos. ¿Ahí? No, no es esa clase de trabajo. Mi jefe es un pez gordo por aquí. Ayuda a los que están... Desesperados. ¿Este extorsionador? ¡Eh! ¡Con respeto! Sí. Este extorsionador. Suena mucho más elegante. Sea como sea, tengo que entrar ahí y conseguir un cuerpo para mi jefe. Hagamos una cosa, ¿qué tal... ¿Qué tal si subes ahí, te vuelas por el tejado y mirarles? Sé dónde está el Zombex. Ayúdame y te ayudaré. ¿Y por qué no subes tú? No hace falta lo digas. O sea, si tienes una mano que te da una hostia, te parten dos, tío. No, espera. El trato ha hecho. Muy bien. Voy a hacerte un favor. Fíjate en este truquito que te será útil más ahora. Aquí, mi buena voluntad. Muy bien. Vigila esos dos, ¿vale? Vamos a ver. No. ¿Qué diablos es eso? Me he acojonado Bueno, gentecilla Subiremos en el siguiente capítulo Si os ha gustado, like, suscribiros Y comentar que tal va la serie Si queréis algo en especial Pues lo ponéis Chao, chao